Sigamos mostrando el templo de Nora donde está el Buda gigante Koumokuten Es impresionable Voy a arrojar las monedas a este dios Antes hacían todo grandísimo Grandísimo Para que se dé una idea del tamaño que tienen estas Estas estatuas Increíble El bronce puro Una maqueta de cómo era el templo anteriormente Dos pagodas en el centro Los templos Tienen una campana Y los templos Y los templos Y los templos Y los templos Van a jugar ese tipo de lunes Oh my gosh, this is very big. Oh my gosh, this is very big. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!